Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Nass Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Yo soy Chris Stonehead y hoy comenzamos una larga y titánica travesía. Haremos un listado completo de los más de 600 experimentos creados por Jumba en el universo de Lilo y Stitch, también conocidos como los primos de Stitch, los cuales han aparecido a lo largo de las películas, las series animadas e incluso el anime, creando nuestra propia Pokédex de Lilo y Stitch. Y sí, creo que es el mejor modo de llamarlo. Recordemos rápidamente que todos los experimentos fueron creados por el científico Loco Jumba, con ayuda del Dr. Hamster Evil, y sus funciones y propósitos son inmensamente variados, que van desde adornos, ayudantes domésticos o simples personajes con la función de irritar o molestar, hasta manipuladores ambientales y destructores de mundos. Vale la pena mencionar que conocemos por lo menos el nombre y descripción de todos los experimentos, sin embargo, para plasmar a los que no aparecieron en pantalla, utilizaremos conceptos y artes creados por los fans de la franquicia. Por cierto, encontrarán sus créditos en la descripción del video. En esta primera parte hablaremos de los primeros 51, y vamos a proponernos la meta de llegar a 4.000 likes en el video para subir la segunda parte. Comenzamos con Cyber, también conocido como el Experimento 000, o simplemente el Experimento 0. Es el primero creado por Jumba antes de que comenzara a trabajar con Hamster Evil, y que comenzara a enumerar sus creaciones genéticas. Está diseñado para ser el monstruo asesino definitivo. Sin embargo, Jumba no pudo controlarlo, por lo que lo aprisionó en un planeta congelado, pero eventualmente lograría escapar. En un inicio, 0 era muy parecido a Stitch pero de color morado, pero con el paso de los años fue sustituyendo partes de su cuerpo con partes robóticas, para mejorar sus habilidades, y su piel se tornó negra, convirtiéndose en Cyber, villano de la segunda temporada del anime de Stitch. Déjenme en los comentarios si les gustaría que le dedicáramos un video en la enciclopedia del mal. Experimento 001, String o Encogedor Es el primer experimento creado por Jumba luego de Cyber, ya con la colaboración de Hamster Evil, y lo llamaron String o Encogedor, y justo después de ser creado, logró aparecer en los periódicos junto a Jumba. Como su nombre lo indica, tiene la habilidad de encoger o agrandar objetos u organismos, y devolverlos a su tamaño original. Esto lo logra gracias a un rayo de color verde que sale de sus antenas. Se demostró que el primer rayo encoge objetos, el segundo los devuelve a su tamaño original, y los siguientes agrandan el objeto. Experimento 002, Double Dip. Su función es lamer o morder un dulce, y luego dejarlo de vuelta en el contenedor correspondiente. No tiene ningún poder destructivo, por lo que puede vivir tranquilamente junto a los humanos. Encontró su hogar como uno de los gatos de la señora Hazagawa. Experimento 003, renombrado How Come o Preguntón. Su función es hacer las preguntas cómo y por qué constantemente, con el fin de ser irritante. Jumba lo creó para molestar a sus vecinos, y actualmente encontró su hogar en un programa de entrevistas de televisión. Es capaz de hablar de forma fluida. Experimento 004, Squawk o Grasnido. Este experimento también fue creado con el fin de molestar a las personas, pero con su chillido. Tiene alas parecidas a un pingüino, y actualmente reside en el zoológico, en donde hace trucos para las personas. Experimento 005, Trucks. Fue diseñado para ayudarle a Jumba a llevar objetos pesados al laboratorio. Sus patas se pueden convertir en ruedas. Actualmente reside en una bodega, donde ayuda a llevar las cajas pesadas hasta los camiones de carga. Experimento 006, Percy. Su habilidad es lograr que alguien camine en cuatro patas. Gracias a esto, su lugar es enseñándole a los bebés a gatear. Experimento 007, Gigi. Originalmente fue diseñado para molestar a los vecinos de Jumba con pequeños ladridos constantes. También cumple la función de un perro común y corriente. Junto con los otros experimentos, fue desactivado y llevado a la Tierra. En un momento desconocido, fue activado y encontrado por Myrtle, quien le puso el nombre de Gigi y se convirtió en su mascota. Experimento 008, Carmine. Tiene la función de ahogar a la gente en su pegajoso caramelo. Pero al no ser lo suficientemente pegajoso, fue un experimento fallido. Más tarde, Jumba creó al experimento 054, Dulce, quien sería una versión masculina de Carmine. Su lugar está en una fábrica de dulces. Experimento 009, Pop. Tiene la habilidad de inflar un globo de su cola hasta que sea tan grande como la habitación en la que se encuentra. Cuando supera este tamaño, el globo explota y se vuelve a regenerar. Solía usar esta habilidad para confundir a sus enemigos. Actualmente trabaja como payaso haciendo globos. Aparece en el anime la versión japonesa Stitch. Experimento 0010, Félix. Félix puede absorber la basura con su largo hocico y barrer el polvo con su cola. Además, desde su nariz puede lanzar lásers para desintegrar los gérmenes y criaturas pequeñas. Félix también hizo una aparición en el anime de Stitch, donde se reveló que tiene un defecto, que aparece cuando se enfrenta a algo antiguo. Félix no conoce el concepto de antiguo, sino que cree que solo sirven para coleccionar polvo, así que destruye cualquier cosa antigua. Luego de una ligera reprogramación, comienza a tomar cosas que pueden reutilizarse y las recicla. Por cierto, tú también aprende a reciclar. Experimento 011, Einstein, Mancha de tinta. Es de color marrón oscuro con un hocico largo por el cual lanza tinta. Tiene orejas pequeñas y siempre está cubierto con manchas de tinta. Su habilidad claramente es lanzar tinta por su hocico, así que su lugar ideal es en la imprenta de libros y cómics, provisionando la tinta. Experimento 012, Antitem o Antitermia. Su función es hacer que la temperatura del ambiente sea opuesta a la que debería de ser. Para esto detecta la temperatura con sus antenas y luego arroja aire caliente o frío de las aberturas de sus manos. Su lugar es en un retiro de ancianos, haciendo que la temperatura sea la adecuada. Fue diseñado para mantener acondicionado el laboratorio de Jumba. Yo necesito uno de esos. Experimento 013, Furry o Peludo. Tiene la habilidad de hacer crecer el pelo y se ve como una bola de pelo, por lo que vive de almohada en algún lugar desconocido. Experimento 014, Kernel. Kernel tiene un agujero en su cabeza por el cual salen palomitas de maíz. Es pequeño, de color marrón, con ojos negros y una nariz roja. Su principal función era hacer palomitas de maíz para la noche de cine de Jumba. Actualmente trabaja en los cines haciendo palomitas. También necesito uno de esos. Experimento 015, Ruggles o Tapete. Básicamente es un tapete para los invitados, aunque puedes volar sobre él como la alfombra mágica de Aladdín. Experimento 016, Malt. Jumba lo creó con el fin de congelar la comida para así venderla, pero cuando escapó comenzó a congelar toda la comida del planeta. Es parecido a un armadillo o a un dinosaurio entre marrón y naranja. Sus manos son cortas como las de un tiranosaurio Rex. Su lugar ideal está en una tienda de helados. Experimento 017, Leeds. Fue creado con unos brazos muy fuertes para ayudar a Jumba a abrir las tapas de los frascos y recipientes atorados. ¿Ok? Muy bien. Experimento 018, Pug. Fue creado como un Pug de hockey por Jumba. Como podemos ver, Jumba es bastante cruel y tenía mucho tiempo libre. Su lugar ideal claramente es en los juegos de hockey. Experimento 019, Clumsy o Torpe. Visto en Stitch la película, su habilidad, entre comillas, es dejar caer las cosas al suelo de manera muy descuidada. Al parecer, yo soy muy parecido a Clumsy. Experimento 020, Sleek o Embustero. Tiene la habilidad de venderle a alguien cualquier cosa, utilizando sus habilidades como vendedor para convencer a su cliente. Suele usar la simpatía o la exageración como métodos para convencer. Lilo nombró al experimento Embustero y usaron sus habilidades para vender chocolates, lo cual fue un éxito. Sin embargo, Embustero comenzó a vender todo, todo lo que tenía. Experimento 021, Flautín. Tiene un talento natural para tocar la flauta y la armónica, y aparece en la versión japonesa de la serie Stitch. Al principio, Flautín parecía muy servicial y sensible, pero luego se reveló que Hamster Evil lo alteró y lo disfrazó, haciendo que aparezca en su forma más pequeña y vulnerable, y también tierna. Se desconoce si fue capaz de volver a su forma original, pero su habilidad principal era que se volvía más fuerte cada vez que tuviera la tensión, algo que era muy fácil gracias a su talento. Su objetivo era capturar a Stitch, y aunque lo logró en un principio, luego fue criticado por la gente del pueblo, haciendo que perdiera su poder y fallara en la misión. Las críticas son bastante duras, que si lo sabré yo. Experimento 022, Hertz Donut o el Tiradonas. Su nombre en inglés es un juego de palabras. Fue diseñado para ofrecer donas Hertz a la gente, y cuando alguien le pregunte qué es, se la lanzaría y le golpearía con la dona. Luego le preguntaría, Hertz Donut? Duele, ¿no es así? Lo cual suena como Hertz Donut, o algo así. Aparece en la versión japonesa de la serie Stitch. Experimento 023, Cyclo o Ciclón. Su función es la de girar a gran velocidad y hacer remolinos para marear a la gente. Experimento 024, Hamlet. Su función es la de convertir cualquier objeto en jamón. Al no tener habilidades altamente destructivas o peligrosas, puede vivir tranquilamente entre los humanos. Es mencionado en la serie de Lilo y Stitch. Experimento 025, Tupper o Adorno. Tiene la habilidad de brillar intensamente, y su función era dar una señal de ataque para la Armada Galáctica. Pero actualmente sirve de adorno para los árboles de Navidad. Se desconoce lo que hace el resto del año. Experimento 026, Pound. Fue diseñado para distraer a los enemigos. Desde su antena puede crear un show de luces, haciendo que sus enemigos se distraigan y queden inmovilizados hasta que 26 se los diga. Experimento 027, Plushy. Básicamente un peluche viviente. Puede hacer que los juguetes cobren vida y trabaja en una juguetería. Experimento 028, Lory. Su función es hacer que alguien se entusiasme por algo. Tiene la habilidad de hacer que las personas salten constantemente. Por eso su lugar está en un gimnasio, haciendo que las personas hagan ejercicio. Sin duda también necesito a este experimento en mi vida. Experimento 029, Chickers o Corona. Cuando alguien tiene a 29 en la cabeza, este actúa como una corona, convirtiendo en rey o reina a su portador. Hipnotiza a todos a su alrededor para que estos obedezcan al rey. Su efecto desaparece cuando sale de la cabeza de la persona. Y además los experimentos son inmunes a este efecto. Sin embargo, se sabe que es capaz de hipnotizar a los 28 experimentos anteriores a él. En el anime de Stitch, se menciona que sale de su portador cuando este come algo muy picante. Y que Jumba es inmune a sus efectos. Aunque esto contradice lo visto en la serie animada. Experimento 030, Violet. Tiene la habilidad de convertir algo en tono violeta. Ya que le encanta ese color. Por eso su vocación es ser un artista. Ok. Experimento 031, Gotchu. Tiene pinzas con las que lleva a cabo su función principal. Pellizcar a la gente y exclamar, te tengo, Gotchu. Nuevamente un juego de palabras. Y es uno de los gatos de la señora Hazagawa. Experimento 032, Fever o Mentiroso. Funciona como detector de mentiras. Cada vez que alguien miente, la mancha en la frente de 32 brilla con una luz amarilla. Y él emite un sonido que se parece a un zumbido. Mientras más grande la mentira, más fuerte zumba y más brillante es la mancha. Fue creado con el objetivo de forzar a la gente a decir la verdad. Y en una teoría incorrecta de Jumba, terminaría en el colapso social de toda la población. Trabaja como detector de mentiras en la corte cuando se interrogan a los sospechosos. Sé muy bien que este experimento sería muy útil. Experimento 033, Hammer Face o Hammerhead. Cara de Martillo o Cabeza de Martillo. Como le indica su nombre, su cabeza tiene forma de martillo. Es una especie de dinosaurio con brazos cortos y robustos, de color gris azulado. Con pequeñas garras en cada dedo y con ojos pequeños. Fue diseñado para hacer el martillo de Jumba y clavar los clavos. Encontró su lugar en las construcciones de Caridad. Experimento 034, Explored o Trama. Su función es la de arruinar amistades, haciendo que dos amigos se peleen entre sí constantemente. Para esto esparce rumores falsos sobre ellos. Ya que era muy difícil de integrarse a la sociedad, este experimento fue reprogramado para que fortalezca amistades. Y en su lugar está ayudando a que se reconcilien los amigos. Experimento 035, Phillip. Fue creado para ser el portero del laboratorio de Jumba. Pero por errores en su programación no dejaba entrar a nadie, ni siquiera al propio Jumba. Fue reprogramado para proteger vidas en vez de lugares. Por lo que trabaja en una reserva natural protegiendo especies en peligro. ¡Ay, muy bonito Phillip! Experimento 036, Pocky. Pocky parece una zarigüeya marrón y amarilla con una cabeza grande, ojos pequeños y dos orejas que empiezan en la punta de su cabeza. Tiene una cola muy larga con púas. La cola de Pocky también funciona para sostenerse sobre las ramas y otras superficies. Es básicamente una zarigüeya. Aunque su principal función es la de hacer agujeros en los contenedores de agua u otros líquidos. Experimento 037, Snipper. Fue creado por Jumba para ser su sastre personal. Es plasmado con uñas parecidas a tijeras para facilitar su trabajo. Experimento 038, Plats o Rizos. Creado por Jumba para hacer peinados rizados. Experimento 039, Atlas. Es un mapa galáctico viviente. Muy, muy útil. Experimento 040, Retroexcavador. Aparece en la serie animada y se ve como una especie de topo grande color gris. Tiene ojos pequeños y sus brazos son largos y de ellos salen largas y afiladas garras. Tiene la habilidad de cavar agujeros en la tierra en cuestión de segundos. Su lugar ideal es ayudando en la construcción. Experimento 041, Kitsch. Su principal función es la de romper los adornos. Para esto suele correr alrededor del lugar destruyéndolo todo. También tiene la habilidad de reparar cosas cubriéndolas con el algodón de sus orejas. Su lugar está en una tienda de antigüedades renovando objetos antiguos. Experimento 042, Itch o Picazón. Su función es hacer que a alguien le dé mucha comezón. Para esto lanza un polvo de su pelaje cada vez que se rasca. Experimento 043, Cube Stick. Tiene la habilidad de cortar la carne en pequeños trozos cuadrados. Ay, ese yomba, gracias a sus garras y su cola. Por eso su lugar ideal es en una carnicería. Experimento 044, Forehead. Cuatro cabezas. Es un experimento mutante parecido a un gato u oso grande de color rosado. Tiene cuatro cabezas, todas con bigotes y un moño en el cuello. También tiene cuatro brazos. Su función es molestar a la gente cantando melodías a destiempo. Vive como uno de los gatos de la señora Hasagawa. Experimento 045, Melvin. Aquí entramos en una serie de experimentos que son básicamente herramientas. Melvin ayudaba a Yomba a levantar y a cambiar neumáticos o llantas. Experimento 042, Wedgie o Cuña. Que es básicamente una herramienta de cuña. Experimento 047, Lowrider. La función de Lowrider es bajar los pantalones de una persona. Cuando ésta comienza a perseguirlo, él hace que se tropiece. Disfruta humillando a la gente y no se siente satisfecho hasta que logra su objetivo. Este experimento puede extender su cuerpo de acordeón para alcanzar la cintura de una persona y bajarle los pantalones. Se ve como un ornitorrinco azul verdoso que es básicamente una referencia a Perry el Ornitorrinco. Experimento 048. Echo. Fue diseñado para seguir a la gente mientras repite todo lo que dice en solo un segundo. Esto provoca que la persona se confunda y se trabe. Su lugar está en un estudio de música como cantante de respaldo, provocando el efecto de Echo. Muy inteligente ahí. Experimento 049, Picker o Recogedor. Fue creado con el fin de recoger las frutas del árbol del vecino de Yomba. Ah, caray. Experimento 050. Dunk. Remojar. Tiene la habilidad de que las personas se lancen en un clavado a cualquier superficie líquida. Encontró su lugar en la piscina, ayudando a las personas a que se dieran clavados. Y estos fueron los primeros 51 experimentos de Lilo y Stitch. Nuestro Pokédex va tomando forma. Recuerda dejar tu like. La meta de likes es de 4000 para subir la siguiente parte. Déjame en los comentarios cuál de estos 51 experimentos es tu favorito. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Yo soy Chris Stonehead. Esto es Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.